Bienvenidos al segundo bloque de Social TV y nos acompaña en este bloque como todas las semanas el señor Oscar Fini hoy con un poquito de historia nos va a contar de las historias de las modelos de cómo fueron evolucionando de cómo empezaron allá por 1942 creo que era te dejo con Oscar que lo presenta líder la principal mayorista en artículos de limpieza productos capilares y fragancias nacionales e importadas líder mayorista número uno en perfumería y artículos de limpieza gracias maría un placer enorme seguir en tu programa aquí en el social tv segundo bloque te mando un beso enorme estás divina como siempre y hoy vamos a hablar de las supermodelos pero antes vamos a hacer referencia en el lugar que estamos que más nos ayuda todavía para presentar este micro estamos aquí en perfumería sana en la planta alta les recuerdo que aquí van a encontrar los mejores precios y promociones permanentes además la parte de peluquería y manicuría buenísima así que se las recomiendo vamos a hablar de las supermodelos y para entrar en esta linda historia les quiero contar que en el año 1942 en un diario de la época de chicago surgió el primer título supermodelos que fueron filmadas para un desfile de modas parece ser que esto marcó la primer parte de la historia en 1970 surge la primer modelo super flaca y divina que fue twiggy fue la que marcó un camino impresionante en el mundo de estas modelos que firmaron contratos millonarios 1980 las tiene como protagonistas absolutas y ahí están claudia jiffer naomi camber que fue la primera modelo negra que firmó el primer contrato con millonario para la revista time para la portada de time ahí se agregan también el amor person y linda evangelista cindy cratford que ustedes recordarán lo lindo de esa mujer con ese lunar siguen agregándose nombres y contratos millonarios y absolutamente hoy imposibles casi de realizar estas modelos firmaban contratos con empresas tan importantes como matt factor como step loader como revlon entre los 8 y 12 millones de dólares fotógrafos y estrellas de la época que aún hoy en el caso de peter limber no porque ya falleció pero steven meisel marcaron tendencia con ellas y fueron los protagonistas absolutos de fotografiarlas en millones de producciones para editoriales o para afiches gigantes que en las grandes ciudades del mundo hacían que uno suspirada por ellas seguimos contando historias hace muy poco tiempo donatela versace a 20 años de muerto su hermano de su partida junto a estas super modelos se abrió un telón y surgieron de ahí de ahí en una pasarela impresionante acompañándolas a donatela ahí estuvieron cindy cratford en el mad person linda evangelista todas ellas vestidas de dorado despertaron los suspiros y los aplausos del mundo entero tampoco podemos olvidarnos de que imos que es una modelo que rompe las reglas establecidas de la época porque viene años después es una modelo espléndida y fantástica pero tenía un poco menos de altura no quiero dejar de recordarla a maría inés rivero esta cordobesa que bueno ahora está radicada en miami pero también tuvo un gran protagonismo en el mundo de las modelos y nos representó estupendamente bien desde la argentina quien no puede recordar si estamos hablando de super modelos a inés de la fresa la primera modelo franco argentina que firma un contrato millonario con la casa chanel giselle voucher en la brasilera que tuvo un romance entre otros con leonardo dicaprio esta brasilera que confirmó contratos ultra millonarios y así y así se fue terminando esta historia a fines de los 90 cuando empiezan a surgir las heroínas chic o las heroínas pop las super estrellas hollywoodenses que fueron contratadas y que de alguna manera reemplazaron a las super modelos y me voy con el tip de esta semana siempre hay que tener una buena fragancia que a uno lo identifique que de pronto ese perfume o ese aroma sea un sello personal de cada uno hablando de las heroínas pop y de las heroínas chic que son las inspiradoras de muchas de las fragancias o la imagen de alguna de esas fragancias hoy elegimos un yador de cristian dior también elegimos algunos perfumes de shakira y como siempre les digo la moda son ustedes mismos será hasta la semana que viene y sigan disfrutando besos del social tv